¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Marco, toda la gente de WANUCO, un abrazo muy grande y sigan en sintonía del mejor programa aquí en WANUCO, Kaos TV. ¡Hola chicos caóticos! Estamos aquí nuevamente con Juan José. Bueno, estamos acá en este evento magno, en el Miss Turismo WANUCO 2009. Vamos a divertirnos y vamos a ver qué tal están las chicas. Bueno, continuando, vamos a entrevistar a uno del jurado calificador. Acá está mi amigo, con la señorita. Acá está Marco Barreta. Dime Marco, ¿eres en esta noche uno de los elegidos especialmente para calificar a la señorita Miss Turismo 2009? Efectivamente, el escrutinio lo haremos los cinco jurados. Y bueno, la elección está un poquito difícil porque las chicas están guapas, muy simpáticas y bueno, ganará la que mejore las condiciones que tienen. Y dime, ¿ya tienes alguna favorita o no? No, ahora resistencias que han pasado la primera vez y bueno, estamos viviendo con el jurado, digamos. ¿Le presentamos a su amiguito que estamos viviendo el jurado calificador? Dime tú, ¿qué tal? ¿Cómo ves a las chicas? Bueno, para mí la número dos está bien. ¿Ah, es tu favorita? Sí, mi favorita. Y dime tú, ¿alguna vez te subió al pasarelo o no? Para mí es carnaval. Uy, ¿ganaste o nada? No. ¿Para la próxima se da entonces? Sí. Ok, listo. Vamos. Let's go. Don't want you for the weekend Don't want you for the night I'm only interested if I can help a lie I know I sound serious Baby, I am You're a fine piece of real estate And I'm gonna get me some land Oh, yeah So don't try to learn, honey Love can be fun There's no need to be alone When you find that someone I'm gonna get you while I got you inside I'm gonna get you if it takes all night You can bet you by the time I say go You'll never say no I'm gonna get you I'm gonna get you, it's a matter of fact I'm gonna get you, don't you worry about that You can bet your bottom dollar in time You're gonna be mine Just like I should I'll get you good Yeah I've already planned it Here's how it's gonna be I'm gonna love you And you're gonna fall in love with me So don't try to run, honey Love can be fun There's no need to be alone When you find that someone When you find that someone I'm gonna get you I'm gonna get you while I got you inside I'm gonna get you If it takes all night You can bet you by the time I say go You'll never say no I'm gonna get you, it's a matter of fact I'm gonna get you, don't you worry about that You can bet your bottom dollar in time You're gonna be mine Just like I should I'll get you good I'm gonna get you, baby I'm gonna knock on wood I'm gonna get you somehow, honey I'm gonna make it good Yeah, 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 yeah Oh, yeah So don't try to run Honey, love can be fun There's no need to be alone When you find that someone I'm gonna get you, it's a matter of fact I'm gonna get you, don't you worry about that You can bet your bottom dollar in time You're gonna be mine You're gonna be mine Oh, I'm gonna get you I'm gonna get you real good You're gonna get you, you can bet your bottom dollar in time Oh, I'm gonna get you Just like I should I'll get you good Oh, I'm gonna get you good You're gonna get you You're gonna get you You lost me You're wasting You're gonna fly I don't want you here Messing with my mind Spitting in my eyes And I still see Try to keep me down I'm breaking free Hola chicos caóticos, ¿cómo están? Acá estamos con algunas de las participantes al Miss Turismo Huánuco Hola chicas, ¿cómo están? ¿Y qué tal? ¿Cómo le va hasta ahora? Bien, bien Un poco nerviosa ¿Cómo? Sí, se te vio bien nerviosa Casi te caes en el escenario ¿Qué ha pasado? Qué roche No, la escalera se movió, se movió Ah, bueno, y dime tú ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con los nervios? Más o menos, un poco nerviosa Bueno chicos, estamos acá con estas dos hermosuras Una de las cuantas chicas que participan al Miss Turismo Huánuco Chao Hola chicos, estamos acá con una de las chicas encargadas del Miss Turismo Huánuco ¿Qué tal? ¿Cómo va todo el evento? Ay, muy bonito, todo muy bonito Les espero más a todos ¿Y tú alguna vez te has subido a alguna pasarela? Sí, por ahora sí ¿Y qué tal? ¿Has ganado algún concurso o no? No, solo pasarela, nada más, nada más ¿De lencería? Puede ser, puede ser, puede ser Ok Hola chicos caóticos, seguimos con estas dos hermosuras Participantes al Miss Turismo Huánuco Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo vas con los nervios? Tranquiles, mejor Dime, ¿a qué institución perteneces? Connection World Express Wow Maneja bien su inglesa ¿A qué institución perteneces? A Electrocentro Y dime, ¿cuántas veces llevas participando en esa clase de eventos? Dos veces Dos veces, o sea, a la tercera es la vencida ¿Y cómo vas con los nervios? Cuéntame, dime Nerviosa, yo sí estoy nerviosa Y dime, ¿el enamorado está afuera o no? No Uy, estás siendo enamorado Vas a hacer la misma pregunta de esa señorita ¿El enamorado está afuera o no? No tengo enamorado, estoy sola Uy, no tiene enamorado Camarógrafo, camarógrafo, ¿qué dices tú? Hacemos planes mamás todos y vamos Chévere, listo Bueno, seguimos acá chicos Bueno, acá tenemos a una chica más Miss Turismo Huánuco Dime tú, ¿por qué tus amigas se chupan ante las cámaras? Dime No, la señorita está ahí guardándose para la hora Ah, o sea, se están preparando ¿Se están preparando para todo el público? Se están dando todos los últimos retoques según ella, dice Y dime tú, ¿cómo vas con los nervios? Ay, tranquilo, tranquilo, pero ya todo superado Y dime, ¿alguno de tus enamorados ha venido, sí o no? Si, ¿alguno de tus enamorados ha venido? Sí, por ahí de repente yo estoy por ahí por abajo Uno de los tan concesos No, mentira, un enorme Un saludo muy especial para que a vos se ve Y gracias por estar aquí Un besito volado para la cámara roja I'm taking me back I'm taking back my life No, 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 no Gracias por ver el video.